Durango sigue sin cumplir con los protocolos para erradicar la violencia de género emitida desde el 5 de noviembre del 2018 para 16 municipios de la entidad. Así lo señaló Julieta Hernández Camargo, la presidenta de la organización Si hay Mujeres en Durango, a través de una rueda de prensa. En este dictamen, desafortunadamente, a Durango le va mal. Y por los resultados obtenidos, la SEGOB, la Secretaría de Gobernación, emite un extrañamiento a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a los 16 municipios alertados. Es importante mencionar que de las 33 medidas declaradas, sólo se ha cumplido una, que es la elaboración de un protocolo para la atención de la trata de personas. Cinco están en proceso de cumplimiento y 27 aparecen como no cumplidas. Es necesario que el gobierno de Durango elabore un programa de trabajo integral, el cual debe de considerar las cuatro regiones del Estado, para de esta forma tener los mecanismos de atención inmediata para las mujeres en situación de violencia. Las observaciones para el Ejecutivo, algunas, como se los mencionaba, pues para empezar tiene que elaborar un programa de trabajo integral, considerando las cuatro regiones del Estado, la Oriental, Valle, Sierra y Quebradas. También la creación y fortalecimiento de puntos de atención inmediata a mujeres en situación de violencia. La difusión masiva del 911 en español, pero también en el idioma de los grupos indígenas. La creación de tres refugios, recordemos que de inicio eran cuatro, pero que existe uno aquí en el municipio de Durango. Y así como una estrategia para la detección y atención a la violencia sexual y el embarazo en menores de 18 años. La difusión del uso de anticonceptivos para hombres y mujeres. Emitir un protocolo de atención a la violencia familiar a cargo de la policía de proximidad. Poner en funcionamiento un plan de reparación de daño, que no existe. Este debe ser con estándares internacionales. Implementar una estrategia de salud para atender la violencia contra las mujeres. Y un programa de empoderamiento económico de las mujeres. Y otro para erradicar los roles y estereotipos de género. Es necesario que el Congreso del Estado, el Tribunal de Justicia y los ayuntamientos involucrados trabajen de acuerdo a su responsabilidad ante estas alertas de género. El Congreso del Estado, pues con base en la iniciativa que va a presentar el Ejecutivo, debe de aprobarla. Esta iniciativa que es y se basa en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de interrupción del embarazo y armonizar la norma 046 y la Ley General de Víctimas. Y lo más importante que debe hacer el Congreso del Estado es asegurar recursos financieros para la atención de la alerta de violencia de género, que hasta ahorita jamás hemos visto que se toque ese tema en los presupuestos, ni del Estado, ni de los municipios, ni de los poderes, el judicial y el legislativo. Cada uno de los ayuntamientos deberá reinstalar, porque no tiene, los consejos municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Para Canal 12 Noticias, con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres, les informa Roberto Silva Díaz.